La piscina vigilada por su padre, que tras un momento de descuido, fue hasta la cocina a preparar el almuerzo para la menor, con otro hijo de 10 años. Cuando volvió, se percató de que la niña estaba flotando en el agua boca abajo. En el momento de la menor, la llevó al Centro de Salud Familiar, Salvador Allende, de la comuna de Quilicura. Pero pese a los esposos médicos, el personal de este recinto no lograron recuperar a la menor, que llegó a sus hijos vitales, por lo que se confirmó la muerte por inmersión. El servicio médico legal se echó presente en el lugar para confirmar la asfixia, mientras Carabineros se encuentra analizando eventuales responsabilidades, además, realizaron un llamado a tomar máximas precauciones en esta temporada. Esta situación lamentable, nos llama nuevamente a la responsabilidad por parte de los padres, el cuidado ya debe tener con los niños, más aún con los niños más pequeños. Generando cierres de piscinas, o bien en las piscinas, que se instalan con temperatura, también generando la seguridad de que los niños no se ofrecen. Lo resguardo siempre con una persona adulta que lo despierta. El hecho se registró durante la noche de este lunes, cuando un hombre que viajaba con su hija y mis dos amigas, de esta de no Mercedes Benz, que había adquirido hace solo dos semanas, fueron abordados por el grupo de asaltantes cuando llegaban a su casa. Los individuos llegaron a bordo de otro auto y tras bajarse, dos de ellos se intimidaron al conductor con un arma de fuego y otra con un arma blanca para hacerla descender del auto. Tras esto, subieron al automóvil y huyeron. Carabineros llegaron a su lugar, pero no pudo detener a los asaltantes. Las víctimas se resaltaron y les asustaron. La persona se aproximó a llegar a su homicidio. Llegaron cuatro individuos a rato de sujeto, uno de los cuales procedió a intimidarlo con un arma de fuego corta y otro con un arma blanca de tipo suicidio. Los afectados venían del vehículo, no resultaron con ningún tipo de lesiones y los individuos huyeron de lugar en dirección de su lado.